Yo sé lo que son los escartos de mi burinque hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamo hermosa, preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, y a esa mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, isla del Caribe, boite. Preciosa por ser un encanto, por siempre la llamo hermosa, es la guía de la madre España, y el fiero cantido, el indio bravío, lo tienes también. Preciosa te llaman los barcos, y cantan tu historia. No importa el destino, te trate con negra maldad. Preciosa serás, sin banderas, sin labros ni galerías. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, 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 te llaman los hijos de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!